Nahuel Guzmán acaba de clasificar a su equipo a los octavos de final de la League Cup con una actuación llena de polémicas y críticas. El portero de Tigres de México se llevó la atención de todos en plena tanda de penaltis, donde comenzó a imitar los gestos de un mimo para tratar de confundir al jugador Sergio Córdoba de los Vancouver Whitecaps. Pero eso no sería todo. Nahuel Guzmán también mostró sus dotes de mago, y cuando se preparaba a atajar el penalti definitivo, increíblemente decidió sacarse de su boca una serpentina. Ante esta burla, el árbitro principal le mostró la tarjeta amarilla. Finalmente el arquero de Tigres atajó el penalti y clasificó a su equipo a la siguiente ronda de la Copa. ¿Y tú qué opinas de los gestos de Nahuel Guzmán? ¿Apruebas o desapruebas su forma de distraer a sus rivales? Nos encantaría leer sus comentarios.